Oh pueblo mío, tú que vienes de muy lejos, bricanta Soy yo el que toco tu corazón y te he traído aquí Porque la necesidad que tú tienes dentro de tu vida es grande, bricanta Y conozco las aflicciones y los dolores que llevas, mujer Conozco varón, bricanta, rabasó, has venido desde muy lejos, bricanta, a este lugar A recibir una palabra mía, bricanta, ribasó, bricanta Pues escúchame, bricanta, soy yo el que hablo en estos tiempos A través de mi palabra, a través de los instrumentos, soy yo el que hablo a mi pueblo Y tú que has venido desde muy lejos, bricanta, rabasaya O ribaraba, kirababanta, donde tú estás También estoy ahí escuchando tu clamor, bricanta Yo quiero que tu corazón sea sincero a mí, bricanta Hijos míos, conozco la adversidad que tú pasas y la enfermedad que tienes Conozco, bricanta, ribasaya La lucha en tu matrimonio que tienes, bricanta Pues en esta hora te digo, bricaita, rabasaya Levanta tus manos Tú que has venido desde lejos, ribaraba, saya, ribaraba, kirababanta Tú que has venido de otro lugar, a este lugar, bricanta, ribasaya Has venido con muchas cargas, hijo mío Has venido, bricanta, con muchas aflicciones en tu corazón Pues estoy aquí, bricanta, y te digo, levántate Porque soy yo el que voy a pelear por ti, hijo mío Soy yo el que te voy a ayudar en tus debilidades y en tus errores Donde tú estés, bricanta, donde tú te encuentres Yo escucharé tu clamor Y búscame, haz un altar en tu casa, pueblo Hijos míos, ahí es un altar, bricanta Porque tiempos, tiempos tan duros vendrán a cada tierra, bricanta A cada país, bricaita, rabasaya Que ya no existirá una casa de oración, bricanta Es el tiempo, pueblo, que tú, bricanta, pongas altar de oración en tu casa, rimarabasaya Porque va a llegar ese tiempo Que ya no habrá una iglesia donde congregarse Es el tiempo que mi pueblo, bricanta, se anticipe Y haga en su casa un altar de oración, rimarabasaya Un rimarabasquirrabanta Porque el enemigo está tramando muchas cosas Se ha levantado para matar a muchos cristianos Para hacer caer a muchos pastores, ministros, profetas El enemigo se ha levantado para matarlos El enemigo ha levantado fuertemente Para matar a muchos matrimonios A tus hijos, arrabasquitara, basaya Es el tiempo, pueblo Es el tiempo, escúchame, ribasaya Escucha mi voz en esta hora Haz un altar de oración en tu casa Y clama Clama por tu familia Clama por cada nación Porque tiempos duros se vienen, bricanta, rabasaya Un rimarabasquirrabanta Cada minuto, cada segundo Aprovecha lo máximo, pueblo mío Rabakirrababay, tarabasaya Arribarabasquirrabanta Porque vendrán tiempos de calamallades, bricanta Hay muchos que correrán de aquí a allá, bricanta En ese tiempo no habrá una iglesia Donde tú puedas correr y adorarme Prepárate para ese tiempo, pueblo mío Porque se va a empezar a desatar fuertemente aquí en la tierra Cosas que tú nunca vistes empezarás a ver Cosas que nunca escuchaste empezarás a escuchar Es el tiempo que te levantas Ribakirrabasor y cantarabasé Ribarabasquirrabanta Ribasoy, vuelvanse a mi bricanta Y yo me volveré a ustedes Ribakirrabanta Es el tiempo que todo mi pueblo Que todas mis iglesias se unan Porque todos ustedes me buscan a un solo Dios Bricanta Únanse, bricanta, un solo pensamiento Únanse, una sola visión Pueblos Ribarabasquirrabanta Hijo, bricanta, rabasaya Es el tiempo que se unan Porque se miren unos a otros mal, bricanta Únanse porque al versar el diablo Está buscando aún más para destruir Bricanta, rabasor y cantarribasé Este es el tiempo de la gracia, pueblo mío Es un tiempo donde el pueblo cuando se arrepiente Reconoce su falta Y estoy ahí para levantarlos una vez más Bricanta, ribasaya Es el tiempo, pueblo mío Rebajirrabanta Que te unas Y me busquen todos Bricanta Porque va a haber tiempos Que no se abrirán iglesias Donde cada quien Bricanta aprenderá a depender de mí Así es que pueblo mío Prepárate Y yo demanda unidad Bricanta a todo mi pueblo Que se unen en una sola visión A lo que está a tu derecha Izquierda Amar 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 Ustedes un día estarán delante De mi presencia Que cuénteme dará un pueblo Que excusas Me dirás bricanta Ahí no habrá excusa arriba Vamos iglesia Búsquenme En aquella unidad bricanta Búsquenme arriba Un solo pensamiento Un solo sentir Basta ya de lastimarse Unos a otros Cuando veo mi pueblo así Mi corazón se entristece Bricanta Pero cuando mi pueblo trabaja En unidad y en amor Mi corazón se goza ¿Cómo me puede decirte amo Si tú no amas al que está a tu lado Rivasaya Ama primeramente al que está a tu lado Bricanta Levanta tus manos Pueblo Rivasor Mucha es tu lucha Y tus cargas Tus aflicciones Y tus deudas Rivasor No te aflijas Soy yo el que te voy a ayudar Bricanta Cree en mi pueblo mío Cree Búsquenme no perecerá Si tú me buscas a mi Rivasor Yo estoy ahí contigo Rivasaya Yo estoy ahí Bricanta Cuando tú lloras en tu lecho de dolor Estoy ahí Bricanta Cuando estás a punto de suicidarte Ahí estoy Para decirte No hagas eso Rivasor Rivasor Cuando estás a punto de cometer actos que no están bien Estoy ahí Diciéndote No hagas hijo mío No hagas hija mía Porque tú eres mi creación Yo amo a mi pueblo Yo amo a mis hijos Pero yo no amo el pecado Yo amo a todos Dale palmas a Dios hermanos Dale palmas al Rey